Castillón Confidencial Como cada día, el comentario de voces con opinión propia, hoy el diputado y próximo alcalde por Pamplona, Carlos García Danero. Hola, Albert. Es evidente que Sánchez está nervioso y las encuestas del fin de semana no han sentado nada bien porque ve que va cayendo. Al final, la ley del solo sí es sí le está pasando factura y ahora dice que esa ley que hace una semana decía que era una ley maravillosa, pues ahora ya le parece mal. Lo que pasa es que Podemos sigue diciendo que es una ley fantástica que proteja a las mujeres y una de dos. O sea, si Sánchez la modifica, lo que debía hacer Podemos, si tuvieran coherencia, sería dejar el gobierno, ¿no? Y por otro lado, si Sánchez entiende que esa ley es muy mala y que hay que modificarla, pues si no abandona el gobierno Podemos de forma voluntaria, debería cesarlo si les echa la culpa a ellos de ser los autores de la ley. Y yo creo que el autor de la ley es el propio Sánchez porque ellos sabían que iba a crear problemas y dijo que se iban adelante con la ley. Por lo tanto, el responsable al final siempre es Sánchez, que es el que se debería ir.